¡Hola, hola Soletes! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Para las que no me conozcan, mi nombre es Esther y hoy les traigo un haul variadito. Y bueno Soletes, hoy les tengo un haul variadito de varios super en los que he estado, cositas de bazares, un poco de maquillaje, hay un poquito de todo. Y bueno, como sé que a muchas de ustedes les gustan las compritas, vamos a comenzar ya. No vamos a perder el tiempo porque si no esto se va a hacer muy largo. Por lo primero que vamos a empezar es por el Lidl y en el Lidl me compré dos cositas. Si ven que estoy mirando siempre a la mesa es porque lo tengo un poco por todos lados. Y lo primero que les voy a enseñar es esta agua micelar de aquí, de la marca 100. Y es de los productos nuevos que han sacado de la gama Skin Foodies. Y como pueden ver ya empecé a probarlo, por aquí pueden ver la prueba. Y tengo que decir que me está gustando un montón. Nunca pensé que un agua micelar me fuera a gustar tanto. Yo soy muy fan, bueno, las que me siguen en Instagram, que por cierto, si tienes ganas de seguirme por Instagram, les dejo por aquí debajo mi perfil para que le echen un ojito y podamos aumentar la familia Solete. Y como les iba diciendo, las aguas micelares que más me gustan son las de Garnier, menos la de la tapa rosa. Esa no me ha gustado nada. Para mí no hace absolutamente nada. Pero les digo, esta me está gustando muchísimo. La compré con la expectativa un poquito... Un poquito ahí y ahí porque les digo, no todas las aguas micelares me gustan. También probé de Nivea, si no recuerdo mal. La que es negra, si me acuerdo, les insertaré alguna fotito por aquí del producto que seguramente ustedes ya sepan cuál es. Y esa no me gustó mucho, la verdad no me retiré. Era como tipo la de Garnier, la de la tapa rosa. Y yo necesito cositas que no me hagan daño, que sean para pieles mixtas. Es decir, tengo la piel mixta y tengo la piel un poco sensible, sobre todo la parte de los ojos. Entonces yo busco siempre cositas que me vayan bien para mis... Bueno, no se le puede decir problemas, pero más o menos encaminada la cosa está ahí. Y de verdad, me ha gustado muchísimo. Tengo muchas ganas de seguir probando más productos de la gama esta nueva del Skin Puddy. Que sé que he visto por Instagram que hay mascarilla, hay cremas, hay champú. Bueno, como que hay de todo. Entonces, bueno, yo de momento mi primera impresión sobre este producto es muy buena. Y de verdad, estaba este y en rosita. Si no me equivoco. Y yo me llevé esta porque dije, bueno, como esta se supone que es para todo tipo de pieles. El otro no recuerdo para qué tipo de pieles era, pero bueno, dije, voy a probar esta a ver qué tal. Y de verdad que está súper súper bien. Y la otra cosa que me compré fue esto de aquí. Esta mousse autobronceadora de la misma marca, de 100. Y esto aún no lo he probado. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Yo los únicos autobronceadores que he probado han sido el de Mercadona. Que para mí me queda muy naranja. Parezco un adorito. Y como que ese no es el color que me gusta tener en verano. Y he probado la de San Motri. ¿San Mori? ¿San Mori? Creo que sí que es San Mori. En spray que ya se los enseñaré en productos terminados. Seguramente de julio. Y me gusta muchísimo el de San Mori porque me deja la piel bastante bonita. En plan el tono de piel me parece un tono precioso y perfecto. No me deja para nada naranja. Que no me gusta ser naranja. Me gusta que se vea un tono muy bonito en la piel. Y tengo muchísimas ganas de probar este de aquí. Que suele salir siempre en verano. También estaba en spray. Pero me apetecía probar en mousse. Ya que el de San Mori que me compré yo es en spray. Digo, tengo ganas de probar en mousse tan famoso. Algún día también probaré el de San Mori en mousse. Pero bueno, si lo han probado ustedes. Bueno, ahí pueden ver incluso hasta mi perro. Escondido. Como les digo, si alguna de ustedes ha probado este autobronceador en mousse. Déjenmelo saber en los comentarios para saber si he hecho una buena compra o no. Ahora vamos a pasar al hiperdino. Y sí, aquí en Canarias tenemos un supermercado que se llama hiperdino. Y he comprado varias cositas. Y una de ellas ha sido este champú en seco de la marca Batiste. Sinceramente a mí me gustan más los champú en secos que sean para castañas o castañas oscuras. Que es mi caso, mis pelos castaños oscuros. Porque el problema de este tipo no es que me desagrade. Pero el problema es que deja el residuo muy blanco a veces, no siempre. Entonces bueno, lo compré porque me urgía. Nunca había probado este. Este es el oriental en plan coqueto y lujoso. Que me parece super gracioso. Aquí pueden ver el envase. Y bueno, la marca Batiste nunca me ha decepcionado. Me gustan mucho sus champús en seco. Y este huele... Huele super rico, la verdad. Yo este olor al menos no lo había probado. Yo he probado el de coco piña o algo así creo que es. Y el de pelos castaños y los dos me gustan mucho. Aunque como les digo, el de pelos castaños me gusta aún más porque no se nota la raíz tan. Blanca, por así decirlo. Otra cosa que me compré en el hiperdino fue esto de aquí. Este producto de estilista de L'Oreal. Yo he probado el que es para hacerse las ondas surferas. Y para mi tipo de pelo, porque como pueden ver mi pelo... Bueno, ahora tengo unas especies de ondas. Porque llevo varios días con trenzas. Y se ha quedado así. Pero normalmente mi pelo es muy fino y muy liso. Y entonces las ondas surferas le cuesta un poco mantenerse. Y como estoy aprendiendo a hacerme trenzas a mí misma. Porque quiero cambiar de peinado. No siempre estar con una coleta o con el pelo liso o ondulármelo. Pues compré esto de aquí. Ya lo he probado. Lo he probado solo una vez. Y me gusta muchísimo porque huele... Esto huele... Es que huele como a... Me recuerda como al mango, al baricoque. No sé exactamente el olor. Y me gusta muchísimo. Se supone que esto es para fijar. Y para ayudar a hacer mejor las trenzas. Coge la sujeción que sea mucho mejor. Y de verdad, no engrasa el pelo. Que le tenía un poquito de respeto porque mi pelo es graso. No engrasa el pelo para nada. Me gusta el olor que deja. Y encima se puede utilizar tanto al principio, de medios a punta siempre. Para poder trabajar los cabos. Y que se mantenga fijo y que no se salgan los pelitos. Como también para el final. Para darle un brillo extra a la trenza y se nota. De verdad, es un buen producto. No sé por qué no lo había probado antes. Pero bueno, es este de aquí. Se los dejo por si alguna de ustedes no lo había probado. Y si lo han probado, pues ya saben. Me lo dejan en los comentarios que me gusta leerla a todas. Lo siguiente que tenemos por aquí es mi limpiador favorito del mundo mundial. Es este de aquí de Garnier. Me super mega ultra encanto. Yo no sé si subiré primero este vídeo o el de productos terminados. Pero ya me lo terminé y este es el repuesto porque me encanta. Esto cunde muchísimo. Dura barbaridad. Y es verdad que al principio lo usaba desde ahí de noche. Ahora solo lo uso de noche. Porque el tema detox me gusta más por la noche cuando ya uno se desmaquilla. Entonces a mí me gusta mucho para usarla de noche. Me encanta el olor. Y sobre todo a la gente que no le guste el olor a limón. Bueno, no a césped. Pero bueno, como a planta no se los voy a recomendar porque es un olor muy fuerte. Pero si no te importa el olor como a mí porque a mí me parece que huele súper bien. Y tienen la piel mixta como yo. De verdad, yo se los recomiendo muchísimo. Les digo, es mi segundo producto y seguramente seguiré reponiéndolo cada vez que lo gasté. Y dura de verdad muchísimo. Sobre todo porque con un pan ya tiene suficiente para todo el rostro. Y de verdad es maravilla pura. Luego también compré esto de aquí de la marca ECRAM. Es un After Sam de efecto hielo. Yo normalmente suelo comprar el que es en spray. El mismo en efecto hielo. Porque me gusta mucho para después de la exposición solar echártelo y refrescar. Y sobre todo cuando está en la nevera porque da un fresquito. Es verdad que si te has quemado, que me ha pasado. Pero les digo, yo soy muy blanquita y me puedo quemar con facilidad. Intento no quemarme porque yo soy muy meticulosa. Pero es verdad que cuando ha pasado no es muy agradable que digamos que esté el frío bien potente de la nevera. Porque yo lo meto siempre en la nevera. Es un poco desagradable. Pero sí que es verdad que es muy bueno. Entonces como no encontré el líquido pues compré en Mousse. Y nunca me ha defraudado. Siempre he comprado el After Sam de esta marca. El CRAM para mí es uno de los básicos para el verano. Y ya les contaré qué tal en efecto mousse. Porque este es en efecto mousse. Entonces a ver qué tal va. Me compré esta cremita de aquí que me pareció súper barata. Ahora no recuerdo muy bien el precio. Pero no pasaba de los 2 euros si no me equivoco. Y es de aloe vera. Y bueno huele súper bien. Voy a olerlo otra vez porque no recuerdo muy bien. Pero huele súper rico. Y es de la marca Unia. Bueno IFA Unia. Yo nunca he probado la marca. Pero bueno me llamaba muchísimo la atención. También tenía de varios olores. Vamos a decirlo así. Pero a mí me interesaba el de aloe vera. Porque como les digo. Si vas a tomar el sol. En verano sobre todo. A mí me gusta que. Tener cremas que sean bastante fresquitas y refrescantes. Para mi tipo de piel. Bueno yo tengo la piel en el cuerpo. La tengo normal. Pero espero que esto no sea tan tan graso. Y que se absorba bien. Pero les digo ya les contaré también a ver qué tal. La cremita y eso. Yo no he probado la marca. Si ustedes lo han probado ya saben. Me cuentan. Y a ver qué tal nos va con esto. Y por último también del hiperdino. Que creo que se me estaba olvidando. Me compré esto de aquí. Que bueno la caja es esta de aquí. De la marca The Freak Company. Y este es en el olor cereza. Se supone. Bueno yo lo tengo ya estrenado. Porque no me puede resistir. Es esto de aquí. Es para ambientar el cuarto o la casa. Lo que tú prefieres. Yo ya he comprado uno de melón. Que es buenísimo. Te deja la casa. Un olor tan increíble a melón. Que dije bueno. Ya le quedaba muy poco. Y lo he pasado al baño. Y este se ha quedado ahora en mi cuarto. Este es en el olor a cereza. Y de verdad. Huele tan tan rico. Que si tienen la oportunidad de probarlo. Es súper barato. Creo que ha costado 4 euros como mucho. Y de verdad. Merece muchísimo la pena. Porque huele súper bien. Está el de melón como les digo. Está este de cereza. Fresa y nata. Mora. Y no recuerdo si había otro más. Voy a ir intentando. Comprarme todos. Para ver con cuál finalmente me quedó fijo. Les digo. El melón me chifló. Este también. Pero no sé. Como que el de melón. Tiene un puntito más de intensidad. Porque como les digo. En la caja. Lo voy a dejar por aquí. Esto por aquí. En la caja pueden ver. Que aquí sale. Como les digo. La flor perfumada. El olor a cereza. La intensidad. No recuerdo si el de melón. Tenía todos los puntos. Este por ejemplo. Le falta este puntito de aquí. Dura un mes. Y puede prolongarse hasta 15 días más. Así que eso es un plus. Para que dure un poquito más. De lo normal. No tiene alcohol. Y tiene. Estratos naturales. Por lo que se ve. Entonces. Yo les digo. Que a mí me gusta mucho. Esto. Como les digo. Es como el segundo. Porque ya se me estaba gastando el de melón. Lo pasé a mi cuarto de baño. Y aquí está la flor. Que lo gracioso es que. Como es de papel. Al principio viene. Vamos a decir. Transparente. Pero en contacto. Con la cuerdita. Se vuelve del color del ambientador. Es decir. Que sube. Y les digo. Esto huele riquísimo. Ahora pasamos al Mercadona. Y en Mercadona solo me. Bueno. Mentira. Me he comprado tres cositas. Y una de ellas. Es este exfoliante. De aquí. Que me muero de ganas por probar. Porque se las he visto. A muchos de ustedes. Tanto en Instagram. Como aquí en YouTube. Y de verdad. Esto huele. A kiwi. Esto huele súper rico. A kiwi. Y a melocotón. Sí. Huele a eso. Como les digo. Es un gel exfoliante. Y me interesaba. Este tipo de exfoliantes. Porque como ya les digo. Quiero probar también. La mousse autobronceadora. Y bueno. Para terminar ya. Mi autobronceador en spray. Y normalmente. Pues tienes que exfoliar la piel. No cada vez que utilices el autobronceador. Pero. Más bien. Una o dos veces por semana. Para retirar las células muertas. Y recomendaba a muchos de ustedes. Este exfoliante de aquí. Y. Ya me muero por probarlo. Y contarles que tal. Les digo. Esto huele a. Me huele como a chuche. Pero. De kiwi. Y melocotón. Esto es increíble. Y se pueden ver hasta las pepitas. Y todo. Del kiwi. Me parece súper curioso. No sé. Me llama muchísimo la atención. Y. Y a ver si me gusta más. Que los exfoliantes de café. Típicos que. O nos hacemos. O compramos en Primark. O en cualquier sitio. A ver que tal nos va con esto. Lo siguiente que les muestro. Es este pintagüñas. Que realmente. Es el color que llevo ahora mismo. Aunque ahora mismo. Lo tengo un poquito chungo. Pero bueno. Antes de. Quitármelas. Y volvérmelas a pintar. Del mismo color. Esto costó. Un euro y pico. No más de dos. Y me gustó muchísimo. Tenían el color azul. Eh. Azul marino. Azul claro. Fucsia. Eh. Creo que amarillo también. Pero bueno. Me iré haciendo con ellos poco a poco. Porque de verdad. Esos colores. A rojo también. Que me parece precioso. Pero bueno. Eh. Por probar uno primero. Pues quise este. Porque es el que más. De todos. El que más me gustó. Y bueno. Les digo. Queda súper bonito. Yo sé que tengo las uñas un poco estropeadas. Ahora. Cuando termine de grabar. Pues ya me las retocaré. Y me gustan mucho. Para lo que dura. Y lo que es. Está súper bien. Y por último. De Mercadona. Me compré. Este labial de aquí. Que yo tengo. Tanto el 01. Como el 04. Y el 05. Este es en el 06. Y les digo. Me moría de ganas. Por comprarme. Este tono. Desde hace. Uf. Muchísimo tiempo. Porque es un rojo. Frambuesa. Aunque aquí se vea. Un poquito más oscuro. Voy a hacerles el swatch aquí. Y es uno de mis labiales. Favoritos. Porque. Seca. En mate. Es fijo. Y bueno. Como pueden ver. Y como pueden ver. Es un tono súper bonito. Tampoco me puse mucho. Para. No gastar. Tanto. Tantos productos. Pero. Creo que se puede apreciar. Bastante bien así. No es el mejor swatch del mundo. La verdad. Pero bueno. Me moría de ganas. De probarlo. Porque. Les digo. Estos labiales son buenísimos. Y tenía ganas de probar. Este tono en concreto. Porque no tengo ningún tono. Así. Rojo. Tirando. A frambuesa. O cereza. Y de verdad. Ahora para el verano. Me parece que es ideal. Y por el precio que tiene. Pues. Como para no llevárselo. Pasamos al campo. Después vamos a. Terminar con. Un bazar. Y con. Los regalitos que tengo. Que. Me han hecho. Muchísima ilusión. Y bueno. Una de las cosas que me compré. En el al campo. Ha sido. Este lápiz de ceja. De aquí. Que. Les digo. Estoy mega enamorada de él. Porque la punta. Es súper finita. No sé si se podrá apreciar. Yo creo que sí. Es súper finita. Me gusta un montón. Es de la marca Vettel. Y les digo. Bueno. Hoy. Porque no llevo maquillaje. Sino un poco de carmex. En los labios. Y ya está. Pero últimamente. Me está encantando. Hacerme las cejas. Con esto. Y con el jabón de glicerina. Me subo las cejas. Con el jabón. Repaso los huequitos. De las cejas. Y ya está. Y me encanta. Me encanta el efecto. Aunque todavía estoy aprendiendo. A hacerme bien las cejas. Pero me encanta el efecto que da. Es súper preciso. Y no sé. Me gusta mucho. Mucho. Muchísimo. Más que. Bueno. Tengo un lápiz de Wet n Wild. Que me gusta. Pero como me está encantando este efecto. Y les digo. La punta es súper precisa. De verdad. In love. Con este producto. Y por último. Del al campo. Porque les digo. No fue grandes compras que hice ahí. Ha sido este labial de aquí. Que me moría. De ganas. Por probar. Bueno. Realmente. Los labiales de Maybell. A mí me flipan. Junto con estos de Mercadona. Me flipan los de Maybelline. Y los de. Y los Capsuit. De Wet n Wild. Me parecen. Uno de los labiales. Bueno. También me gustan los de Nala. Pero. Uff. Como me pongo a hablar de labiales. Entonces no terminamos nunca. Pero como les digo. Me gustan muchísimo los de Maybelline. Este es en el tono. 80. Ruler. Y se los había visto. A muchísimas de ustedes. Yo tengo. El 15 Lover. El 40 Believer. El 65 Sedatress. El 70 Amazonian. También tengo el 20. Que es el Pioneer. Me parece súper bonito. Bueno. El 40. El Believer. A mí me decepciono un poco. Porque es un morado súper bonito. Pero para mí. No cubre. No cubren como el resto. El labio completo. Es una cosa muy extraña. Y bueno. Les había visto. A muchísimas de ustedes. Que les gustaba. Este tono de aquí. El 80. Y me gusta muchísimo. Ya lo probé ayer. Porque no me pude resistir. Y es un tono. Entre rojo. Rosa. Pero tirando al rosa. Quemado. Me parece precioso. Esto es como un nude subidito. Y de verdad. Yo. A mí. No me. No me parecen malos labiales. Al menos en mis labios. A mí. No me reseca el labio. No se me hacen parches. Son súper cómodos. Porque parece que no llevas nada en los labios. Sí que notas. Cuando haces este movimiento. Sí que notas que dices. Uy. Aquí lleva algo. Porque. Es como. Es una cosa rara. Pero es medio. Entre comillas. Pegajoso. Pero para que tú sepas que llevas ahí. Eso. Les digo. Es súper cómodo de llevar. Y. Me encanta. De verdad. Me parece. Un labial precioso. Y. Yo sigo. Enamorada de estos labiales. Y voy a seguir comprándome más tonos. Porque hay muchísimos más. Me encantaría comprarme algunos fucsia. Ahora para el veranito. Que se puede hacer. Cositas con ellos. Pero bueno. De momento. Me he comprado este. Y. Uno más para la colección. Y ahora vamos a pasar. A los bazares. Concretamente. Un bazar. Y. Lo primero que les voy a mostrar. Es. Esto de aquí. Que es una cuchillita. Con un peine. Y yo suelo usar este tipo de productos. Para retocarme. Retocarme las cejas. Esta parte de aquí. Que no salen. Bellitos. Y me parece. Un producto súper útil. A mí. Les digo. A mí. Me gusta muchísimo. Y aquí si tengo el precio. 89 céntimos. No es para nada caro. Y. Me gusta. A lo mejor. El peine. No. No lo suelo. Usar mucho. Pero la cuchillita. Si para eso. Para retocar aquí. Un poquito por aquí. Siempre es un básico. En mi tocador. Lo segundo. Que les muestro. Pero son estas gomitas de aquí. Que como pueden ver. Costan un 79 céntimos. Son transparentes. Tengo negras. Que bueno. Ahora llevo una aquí. Son negras. Y. Yo tenía ganas de. Unas. En color transparente. Para que se note. Menos. Pero sí que es cierto. Que tenía muchísimas ganas. De unas transparentes. Para que se note. Un poco menos. Que llevas una goma negra. En el pelo. Y bueno. Como estoy aprendiendo. A hacerme trenzas también. Y hacer otro tipo de peinado. Pues. Me compré estas de aquí. Y espero que vayan bien. Ya les contaré. A ver qué tal. Otra de las cosas que me compré. Es este lacito. De aquí. Que me flipa. El color. Y también había en fucsia. Seguramente. Próximamente. Me la pillé en fucsia también. Y me encanta este tipo de lacito. Es más. Me lo voy a quitar. Un momentito. Para que puedan. Verlo mejor. A lo que me refiero. Pero bueno. Si. Ya me han visto en Instagram. Cuando les enseñé. El de esfera. Por ejemplo. Es que este tipo de accesorios. A mí me encanta. Porque ya lleva. El. El crunchy. Y luego viene con el. Con la lazada. Y de verdad. Me parece. Un accesorio. Súper bonito. Súper. Cómodo de llevar. Y te puedes hacer. Una. Un semi recogido. Un recogido completo. Con trenzas. Con lo que tú quieras. Y de verdad. Es que a mí me encanta. Y este color. Me parece. Súper. Súper bonito. Lo siguiente. Que les voy a mostrar. Son pestañas postizas. Y una de ellas. Ya las estrené. Y son estas de aquí. Me parecen. Súper bonitas. Se supone que son. Estilo 3D. Y bueno. Las estrené. Como les digo. En el último look. Que les puse. En Instagram. Que es el. El azul. Alargado. Que me pareció. Súper bonito. Con la paleta. Yo pesada otra vez. Pero bueno. Y de verdad. Son mega suaves el pelo. Yo pensé que no sería. Tan tan suave. Bueno. Les tengo que limpiar la gomita. Pero bueno. Era para mostrarles. Que ya las usé. Porque también compré un repuesto. Porque vienen así realmente. Es de la marca J.I.E. Y de verdad. Me parecen unas pestañas. Voy a ponerlas de esta forma. Y me parecen unas pestañas. Mega bonitas. Quedan súper. Chulas. En los ojos. Y de verdad. Yo al menos. Si encuentran este modelo de aquí. Que en realidad. No pone nombre. Ni siquiera detrás. Solo dice pestañas postizas. Fibra química. No pone nada más. Los otros es en italiano. En inglés. Y en portugués. No pone nada más. Pero si la encuentran. Y les gustan. Pues yo le animo. A comprárselas. Porque de verdad. Quedan mega mega bonitas. Y también. Aparte de. Estas pestañas. Me compré. Para probar. A ver qué tal. Este modelo de aquí. Que parece que va de menos. A más. Y me gustó muchísimo. Ya les contaré. Si son igual de suaves. Que el anterior. Yo me imagino que sí. Que será exactamente igual. Y a ver. Qué tal queda. En mis próximos looks. Bueno. Echenle un vistazo. En Instagram. Para saber. Si lo he usado. O no. Y luego. Lo último. Que les voy a mostrar. Son unas sombritas. Que cuando yo las vi. Me las cogí. Bueno. En un principio. Me cogí dos. Y luego. Por lo que se ve. Mi madre me ha cogido varios. Porque ha encontrado. En otro bazar. Y estoy súper contenta. Porque es la marca. Wiggy. Y bueno. Ya estas dos. Se las había mostrado. En Instagram. Y son preciosas. De todos modos. Ahora les dejaré. Unos swatches. Por aquí. En el brazo. Y les digo. Muchas de ustedes. Hablaban de la marca. Que se podía conseguir. En bazares. Y yo. Pues. Estuve buscando. Por un tiempo. Y no encontraba. Encontraba. Yesenia. Encontraba. Bueno. De todo un poco. Lo que hay en los bazares. Pero nunca encontraba Winnie. Y cuando encontré. Estas dos. Dije. Se van. A venir conmigo. Es más. El azul. Podría pegarme incluso. Bueno. El Lod. Este es más turquesa. Este es más azul. Aqua. Pero. Son tan bonitas. Como les digo. Estas son. Foy. Y ahora les enseño. Los swatches. Pero les voy a enseñar. Las otras sombras. Que mi madre. Me ha conseguido. Y son. Estas de aquí. Estas son. Las shimmer. Que. No pueden ser más bonitas. Esta. Este amarillo de aquí. Que me parece. Preciosísima. Este rosado. Coral. Que. Aquí parece más rosado. Pero es coral. Con destellitos. Así doraditos. Que me parece. Preciosa. Y luego. Tenemos. Esta de aquí. Que es tirando. A naranjita. Y de verdad. Son. Súper. Súper. Bonitas. Y por último. También. Porque me consiguió. Varias. Ha sido. Esta de aquí. Que es. Estilo. Duocromo. Que es un dorado. Tirando a bronce. Súper. Súper. Bonito. Y ahora les dejaré. Los swatches. Aquí en el brazo. Y aquí. Como pueden ver. Solete. Estos son. Los swatches. Que me parecen. Espectaculares. Antes les dije. Que este tono de aquí. Era el coral. Que. Realmente. No me confundí. Es desde el rosado. El que es coral. Con destellos. Doreaditos. Como pueden apreciar. Es este de aquí. El de aquí. Y. De verdad. No me digan. Que no son. Unos tonos. Preciosos. A mi me tiene. Robado corazón. El azul. Pero porque es mi color. Favorito. También el amarillo. Me parece precioso. Bueno. En realidad. Todos. El morado. Todos son preciosos. Pero es que. A mi. Los tonos azules. A mi se me van los ojos. Me parecen. Espectaculares. Cuando. Cuando los veo. Y me los pongo. Y. De verdad. Merecen muchísimo. La pena. Si lo encuentran. Algunos bazares. De aquí. De Tenerife. Otros tonos. Lo que sea. Déjenmelo saber. En los comentarios. Me encantaría hacerme con más. Porque. Son. Brutales. Y estas son las sombras individuales. Se supone. Que en la web de Winnie. Yo creo que si envían a Canarias. Y también tiene para customizar tus propias paletas. Con la. Con la paleta imantada. Que me parece. Maravilloso. Algún día. Seguramente. Me anime a pedir. Pero mientras tanto. Pues. Aquí están. Ya. Les digo. Aquí está. El morado. Estas dos son foil. Estas tres son. Shimmer. Y esta de aquí. Es. Duo Cromo. Si. No me olvido. Se los dejaré. En la cajita de descripción. La numeración. Y todo. Por si se animan a. Comprarlos. Porque de verdad. Son. Espectaculares. No. Los siguientes. Ya les haré. Lux con ellos. Puestos. Aunque. Ya han visto. Que el morado de aquí. Se los enseñé. En el video anterior. Si. Lo recuerdan bien. De verdad. Me parecen. Súper. Mega. Ultra. Bonitas. Y ahora vamos a pasar con los regalitos. Que son unos cuantos. Y los primeros regalitos que voy a enseñar son de mi amiga Sonia. Que te mando un besazo. Y uno de ellos es este corrector que le tenía mil ganas. De verdad. Hablan maravillas de este corrector que solo cuesta dos euros. Y debo decir que vale la pena. Porque ya lo puse a prueba ayer. Y es increíble. Con poquito tienes para cubrir todo lo que es la zona de la ojera. También lo usé como prebase de sombras. Y maravilloso. Así que está súper bien. Yo lo tengo en el tono. Bueno. No creo que lo puedan ver. Pero en el tono porcelain. Y de verdad. Es increíble. Me encantaría hacerme con uno más oscuro. Porque se supone que esto es tres en uno. Y a ver si puedo utilizarlo como contorno. Porque creo que tiene que quedar espectacular. Así que bueno. En algún momento a ver si me lo puedo pillar. Y tal vez esto puede reemplazar mi corrector favorito. Que es el de L'Oreal. El Mordant Concealer. Así que imagínense ustedes. Lo que me ha encantado a mí este corrector. Y otra de las cositas. De las que me regaló. Ha sido esta muestra de Nars. Yo nunca he probado nada de Nars. Entonces me encantaría. Pero. ¿Cómo o no? ¿Por dónde empezar? Pues con esta muestrita de aquí. Que es el bronceador Laguna. Si no me equivoco. Y le tengo ganas. Pero vamos. Inmensa. Todavía sigue con el plastiquito protector. Porque les digo. Aún no lo he probado. Pero me parece un tono precioso. Que seguramente quede súper bonito en la piel. Yo creo que no me va a quedar naranja. Así que crucemos los dedos para que sea así. Y de verdad me parece genial. Por detrás pone el fundador de la marca y todo. Y a ver qué tal. Porque le tengo muchas ganas a la marca en sí. Y ahora por último. Pero no menos importante. Ya mi hermano llegó a casa por fin. Él estaba viviendo en Liverpool. Y me trajo varios regalitos. Y les voy a ir mostrando. En realidad no sé por cuál empezar. Bueno. Voy a empezar por este de aquí. Que no me lo esperaba la verdad. Y es este funko de aquí de Bayana. De cuando era bebé. Y me parece tan cuco. Yo nunca he tenido ningún funko. La verdad. No me digan que esto no es una monada. Es más. Se los voy a sacar de la caja. Para que lo puedan ver mejor. Y aquí la pueden ver. Es que no me digan que no es adorable. A mí me encanta. Y a mí me encantan las películas Disney. Soy muy fan. Y la de Bayana me encantó. Y esta era cuando era una bebecita. Que estaba yendo a la orilla del mar. Bueno. Si no han visto la peli. Yo creo que sí. Pero. Me encanta. Me flipa. Es súper cookie. Y se supone que aquí detrás. Vienen pues los demás de esta misma colección. Que seguramente lo ponga en mi cuarto. No sé si con la caja o así. Porque. La caja es mona. Pero. Pero no sé. Yo como nunca he tenido un funko. No sé cómo se. Se colocan. Cómo se coleccionan los funko. Pero. Me parece súper cookie. De verdad. Es tan bonita. Y lo siguiente que les voy a mostrar son. Uñas postizas. Y me ha regalado unas cuantas. Estas son las primeras que les muestro. Que tienen un diseño en blanco. Son como. Como color nude. Quería asegurarme bien. Y me parecen súper bonitas. Ya me la verán puesta. Y. Nunca había visto esta marca. La verdad es que allí en Liverpool. Hay muchísimas cosas. Estas. Tan chulas. Que no hay aquí en España. Y de verdad. Me parecen súper bonitas. Y este es el primer diseño que les muestro. El segundo diseño que les. Estoy mostrando en pantalla. Es este de aquí. Que es una francesita. Y lleva. Detalles como algún lacito. O algunas piedritas. Y me flipa. Me parecen súper elegantes. Y por último. De uñas postizas. Estas se han caído por el camino. Pero bueno. No pasa nada. Son estas de aquí. Que me recuerdan muchísimo. A una de las uñas que yo llevé. Que me había comprado yo en el Primark. Con un tono más moradito. Apagado. Y me gustaba un montón. Y mira. Lo voy a volver a tener. Por lo que se ve. Son negras. Espero que sí. O azul marina. Son como media negra. Tirando al gris más bien. Y el rosita. Y de verdad. Me parecen. Las tres preciosas. Se las voy a dejar. En pantalla. Y me parecen súper bonitas. Y como les digo. Aquí se las dejo en pantalla. Ya tengo muchísimas ganas de probarlas. A ver qué tal. Porque de verdad. Que me parecen preciosas. Y por último. Les muestro. Esto de aquí. Que son las vivid. Y le tenía muchísimas ganas. A las paletas. Y la pena es que la verde me dijo. Que no la pudo conseguir. Porque no había. Entonces no pasa nada. Ya me la compraré yo por mi cuenta. Y de verdad. Yo les tenía muchísimas ganas. Yo sé que hay muchos comentarios por ahí. Tanto en Instagram como aquí en YouTube. Que si vale la pena. Que si no. Me parecen súper bonitas. No les voy a hacer swatches. Porque ya tienen swatches seguramente. En todos lados de las paletas. Yo como la swatché. No hace mucho pues. Seguramente pueden ver las marquitas. Sobre todo aquí en el rosa. Ahí se puede ver la marquita. Pero estoy deseando de probarlas. Y ver qué puedo hacer con ellas. Porque estos tonos. Gritan verano a morir. Y a ver si yo me compro pronto la verde. Para tener así la colección. Porque son como mis primeras paletas imitación juda pequeñas. Porque como ya saben. Ya hay también las nude. Así que eso. Estoy súper mega ultra contenta. Y hasta aquí el video de hoy soletes. Espero que les haya gustado. Que les haya sido ameno. Y entretenido. Lo siento mucho si ha sido largo. Pero es que han sido muchas compras. Y yo creo que a ustedes también les gusta este tipo de videos largos. De todos modos déjenmelo saber en los comentarios. No te olvides de suscribirte por aquí. Sí, sí. Suscríbete que es gratis. También le pueden dar click a la campanita. Para que YouTube te notifique de cuando suba un nuevo video. Dale un gran like a este video si te ha gustado. Para seguir subiendo este tipo de contenido. También les dejo por aquí debajo mis redes sociales. Tanto Instagram como TikTok. Para que me sigan si aún no lo han hecho. Y nada soletes. Les mando un besote enorme. Y nos vemos muy pronto. Chao.